Es Randy Gelosa Yo lo que quiero es vivir, vivir, seguir viviendo Disfrutarme lo que tengo y tendré Mi sueño quise cumplir y aquí lo estoy cumpliendo Aunque pasé tiempos hambrientos, no Luché por borrar mil recuerdos del ayer Luché por despertar cada día y ver Que yo valgo, que soy alguien, que yo tengo sentimientos La vida es decaído y me he levantado con ganas de luchar Hasta el fin, sin maltratar, sin herir al prójimo Y es lógico, si Dios también nos perdonó Quise ir porque así yo llego al cielo No, 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 no Y así yo llego al cielo Al cielo No quiero verme sufrir Como vi en aquellos tiempos Como se mataban y se daban sin miedo Te ves queridos perdí y decaí en sufrimiento Perdón hermano por la distancia y el tiempo perdido Te extraño Luché por borrar mil recuerdos del ayer Luché por despertar cada día y ver Que yo valgo, que soy alguien, que yo tengo sentimientos La vida es decaído y me he levantado con ganas de luchar Luché por despertar, sin maltratar, sin herir al prójimo Y es lógico, si Dios también nos perdonó Luché por despertar, sin maltratar, sin herir al prójimo Y seguir porque así yo llego al cielo Al cielo Luché por despertar, sin maltratar, sin herir al prójimo Sin abuso papi, sin maltratar, sin abusar Esa es la película, Gelo Star Vida real Dandy y el Gelo Durán, Durán, Durán Life Music, Dexter, Mr. Green DJ Jazz Los Hitmen Quizá Hay que mejorar las cosas antes que se nos acabe el tiempo Nos queda poco tiempo Yeah Vida real La distancia Sumada con el amor Da resultado Desolación, tristeza Desvelo Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizá tendrás a otro que te ame y te desee como yo también Amor de lejos, amor que no veo Amor de lejos, amor que no siento ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Sin saber ¿Con quién está liberando tu placer? No seré yo ¿Quién sabe? Que estás con otro que te ha dado mi poder ¿Y quién soy yo? Sin saber ¿Por quién está liberando tu placer? No seré yo ¿Quién sabe? Que estás con otro engañando mi poder Anoche Mis ojos Quedaron perplejos Al ver el reflejo En el espejo Un corazón roto Que sufre La Dios que me dije Cuando te fuiste Distancia triste Que nos hace estar distantes Adelante, mire Cuando te vas Me vuelvo loco Cuando te vas Me desenfoco Poco a poco Trato de poder saciar la sed Poco a poco Trato de poder saciar la sed En no tenerte en mi brazo Con el corazón roto en pedazo Porque tú no estás Porque tú no estás mamá Perdido en un mar de amor Buscando yo la solución Que me dejas así Juro que sin ti voy a ir Pero ya encontré la solución La llave de tu corazón Por favor regresa a mí Ya no me hagas más sufrir ¿Y quién soy yo? Sin saber ¿Con quién estás librando? Ya no sé No seré yo No seré yo ¿Quién sabe? Está con otro engañando mi poder Qué difícil renunciar A la esencia De tu cuerpo Qué difícil no tener Ni una gota De tu tiempo Un amor de lejos Otro problema que en mi vida yo manejo Le pregunté a mi viejo Médico te encuentro que no te coge el penteo Yo no hice caso Y como un payaso Riendo pa' que me hagan caso ¿Será que acaso? Tú no sabes que el amor Hoy en ti es escaso Dime cuánto durará la espera Fue quiero volverte a ver No sabes cómo me triste Se ve solo el atardecer Deja que solo recuerdo En mi habitación ayer También un sabor muy dulce En mi labio, mujer Esas ganas de tenerte Me mata por dentro Después no te encuentro Me quemé en un infierno Aquí sola y tristeza Todo tuyo en donde quiera Tu llamada que no llega Nena solo la iglesia No soy yo Sin saber Con quien está llegando Tu placer No seré No seré Sin saber No seré Que estás conmigo Te engañando Por mí Son cinco personas Con el corazón en las manos Para ustedes, princesa Registrata, gringo Joey, Randy Y este es el mío Yo, papá M Music Tú sabes cómo lo hacemos Y es Eric Durante Tú sabes Con el mago de Oz Elio Papi, nosotros aquí Hacemos clásicos Por eso somos El dúo de mayor trayectoria Con los más sueltos Y el que le pone el peso M Music